Son cuatro de los comentarios, uno es el de más policías, este año será 5.000 y se busca que menos 800 van a estar en el primer mes. Sería nuevamente una convocatoria de auxiliares y bancarias para ingresar a la policía preventiva. Además, una capacitación de información mayor a la policía, estos 5.000 elementos van a llevar mucho más tiempo de capacitación de información de la policía en la policía. Ahora van a ser ocho meses para que puedan ingresar y tener una mayor información, además del trabajo que se está haciendo para que la policía preventiva pueda llegar a tener preparación. Y por otro lado, la incorporación de la policía de tránsito a todos sus labores, pero también la policía de tránsito nos va a ayudar a cumplir el delito que tiene que ver con ciertos cruceros. Entonces se va, la policía de tránsito normalmente está ahí donde hay mayor tráfico vehicular, tránsito vehicular, pero también esta tránsito a veces tiene que ver con delitos del nuevo conductor, cristalazos, etcétera, etcétera, cuando va manejando el conductor. Entonces también está haciendo labores de seguridad. Y el trabajo de inteligencia es muy importante. se va a instalar un servicio especial en el piso uno, es así, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde va a haber una coordinación muy importante con la policía de investigación, gracias a los casos que se han hecho con la ley de seguridad ciudadana de la ciudad de México. Esto nos va a permitir fortalecer mucho más la seguridad, tener mucho mayor combinación con la fiscalía federal y poder unir a la ciudadanía mucho mayor. Al mismo tiempo, el trabajo de seguridad se ha fortalecido en 2019 y se va a seguir con la década en el 2020 con el número de cámaras que se ha incrementado de manera muy significativa. en el 2020 con el número de cámaras, son 29,488 cámaras nuevas. ¿Por qué es así? Porque de 3,680 postes fueron cuatro cámaras adicionales de los 14,000. Ya existían más 100 nuevos postes que también tienen edición 360. ¿Cuál sigue? Además son 28,000 cámaras de mi calle. Y este año, y esto sí es muy importante que que sepan, el año pasado, el C5 tuvo una inversión de mil millones de pesos. Este año, con los propios ahorros en la contratación de los servicios, con esos mismos ahorros, el C5 va a adquirir 20,000 nuevas cámaras. En total van a ser 49,000 cámaras, al final del 2020, pasamos de 14,000 a 49,000 cámaras. Y 28,000 de mi calle, y otras 10,000 de este año de mi calle también. Entonces, son más número de cámaras, pero además se está haciendo una estrategia en donde, cuando están los despachadores del C5, ven una pantalla y por radio informaban al puesto de mando, para que el puesto de mando se ve por radio, informara a la policía que se acercara a un lugar. Hoy, la misma persona que ve la pantalla es la que va a informar directamente a la policía, nos vamos a dar un paso. Ese paso es muy importante porque puede llevar un minuto o dos minutos, que son cruciales para que pueda llegar la patrulla. Entonces, la reconfiguración del puesto de mando en el C5 nos va a permitir que las cámaras que tenemos con sus botones de auxilio puedan funcionar de manera más rápida para que pueda la patrulla y al lugar de los hechos, ya sea o lagunas, también, ya sea con un tema de emergencia o con un tema que tiene que ver directamente. Entonces, es una estrategia muy aficiosa. Estamos conscientes de que estamos en la siguiente etapa para dar la mayor seguridad a la ciudadanía, y es el compromiso que hacemos desde la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C5, la Fiscalía General y nosotros, nuestra reunión de diarias que tenemos además para poder dar seguridad. Gracias. Gracias.